¡Uh! ¡Me encanta! Sí, me ha hidratado mucho la piel, está maravillosa. No. Sin vida el pobre mío, está sin vida. Para lavarte, ¿no? Sheque, sheque. La hidratación, Mónica. La acabo de poner. Y ella, que no, que yo no tengo nada, ¿no? Polvo, 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 polvo. Hola a todo el mundo y bienvenido un día más a mi canal. Hoy os traigo, como veis, final de mes, un vídeo de favoritos y excepciones del mes. Y es importante porque este mes ha estado marcado. Yo creo que cada mes es diferente porque cada mes tenemos unas situaciones diferentes. Y este mes lo que vais a ver son productos reparadores y productos súper mega hidratantes. Porque, si me habéis estado siguiendo por Stories, este mes ha estado marcado de número uno. Me he puesto muchísimas mascarillas. Tú dirás, mascarillas que llevarlo siempre. Sí, pero como sabéis, yo soy una persona que no suele salir muy a menudo. Y esta vez, este mes salió muchísimo para el cambio de casa, mudanza todos los días y ir de mi antiguo domicilio a mi nuevo domicilio a limpiar, a pintar y tal. Entonces, ir a comprar cosas que hacen falta. Pues yo qué sé, pues una bombilla, pues vas a ir a la compra, ¿no? Entonces, esta marca con muchísimas mascarillas. Lo he notado, por fin entiendo cuando me decís, Mónica, que tengo la piel fatal con la mascarilla. Entonces, mi piel ha estado un poco bastante alterada y sobre todo muy, muy deshidratada y seca. Entonces, lo que vais a ver este mes son los productos que he estado utilizando. Restauradores del pelo también, ¿vale? Lo he tenido bastante seco porque es normal. He estado todo el día con productos químicos, con pintura, lejía, polvo, mucho polvo, 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 polvo. Cada vez que deshacías una caja o hacías una caja o guardabas ropa, había polvo, polvo, polvo. Entonces, eso, mi piel la he notado y mi pelo también, entonces, y sobre todo también mucha protección solar. Normal, protección solar, siempre hay que aplicarse, sobre todo mucho más cada vez que salimos a la calle e irnos reaplicando. Entonces, os voy a enseñar hasta tres alternativas de protección solar. Y como os digo, eso, algunos favoritos de sesiones, pero sobre todo vais a ver si tenéis la piel seca o igual que yo, ¿no? Que yo no tengo la piel nada seca, yo tengo la piel mixta, pero este mes, pues, se me ha puesto lo que perdía y lo único es que tú le echabas un poquito de agua, te la absorbía en 30 segundos y decía, ¿dónde está la hidratación, Mónica? Yo te la acabo de poner y ella, que no, que yo no tengo nada, no tengo nada. Y también, por supuesto, pues, algunas decepciones. Ya sabéis que si queréis ver más decepciones, pues, solo te tienes que ir al vídeo de ruinero. Y ahí verán más. Pero estos son decepciones, no son ruineros, horribles, horribles, pero son productos que he probado este mes también, al igual que otros, y no me han ido bien. Así que empezamos. Como siempre, todos los enlaces de todos los productos los dejo en la cajita de información y también código de descuento porque tengo código de descuento nuevo, que no son afiliados, ¿vale? Son simplemente para que tú los uses y tengas descuento, y yo también los he usado para tener descuento, en productos como, por ejemplo, bueno, luego os lo digo, lo dejo todo en la cajita de información. Vamos a empezar con una decepción. Empezamos fuerte. Y es que en el haul, viste, que Pixi me envió, me envió a mí, ¿no? Bueno, las novedades de cuerpo. Y lo bueno es que también, eso, cuando lo enseñé en el haul, que yo lo recomiendo porque también os dejo el enlace, por ejemplo, a mí me envían los tres productos grandes, pero yo os dejé el set de mini tallas por si queríais probarlo, ¿vale? Por si os entra la ansia viva y queréis probarlo, como siempre, las mini tallas son la mejor opción de probarlo. Y menos más, porque hay productos que no me han gustado y hay productos que no los he metido en favoritos porque tampoco han sido una maravillosidad, pero sobre todo uno. El gel, que se me olvidó, es que se me lo dejaba abajo en la ducha, pensaba que lo había cogido. Lo que es el gel limpiador, que en teoría es, bueno, en teoría no, a ver, es cremoso y es súper hidratante, por lo cual le venía muy bien a mi piel del cuerpo, no para lavarme. Pero no me gusta nada la textura porque la textura es como crema. No hace espumita, no te deja la sensación como limpia. Entonces, a mí me gusta que sea gel, ¿no? Para limpiarme yo ya en profundidad, ese tipo de cosas. Y ya luego, si quiero textura crema, pues me echo la cremita, ¿no? Del cuerpo después de ducharme y secarme, ¿no? Lo normal. Entonces, ese producto no me ha gustado absolutamente nada. Y el que sí me ha gustado, el esfoliante, estoy todavía ahí dudando, dudando. Y el que sí me ha gustado, por ejemplo, es el Rose Body Bal, que es el bálsamo, como que es que está casi a la mitad y es de los nuevos, ¿vale? También es que yo pues soy grandecita, ¿no? Entonces pues yo me he hecho cremita ahí como si no hubiera un mañana. Hidrata bastante bien, sobre todo la textura. Son de estas texturas que son ligeras, pero te hidratan como una manteiga corporal. Entonces, este, lo que es la crema hidratante, ¿vale? Sí la recomiendo muchísimo, entraría en mis favoritos, pero lo que es el palabarte, ¿no? El sheque-sheque. El palabarte. No me ha gustado nada. Vamos con pelo, que de pelo solo voy a sacar dos productos. Y son productos, si tenéis el pelo o seco o en qué... Bueno, que me decís, si tenéis alisado. Ya la semana que viene tengo cita con la peluquería, ¿eh? En el vídeo anterior me rizé el pelo y hoy pues me lo he alisado así un poquillo. Lo tengo larguísimo. Y he estado utilizando productos súper mega hidratantes, ¿vale? También me está lavando mucho más la cabeza, ¿vale? Yo yo me la lavo todos los días, pero me la he estado lavando ya casi todos los días porque se me ensuciaba, obviamente, mucho más el pelo. No es lo mismo, estaba trabajando en el ordenador así, tiquitiquitiquitiquití, que con un rodillo ahí tiquitiquitiquití y limpiando y esas cosas. Entonces, pues, obviamente, pues me lo lavo mucho más. Mucho polvo, 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 polvo. Y he utilizado productos hidratantes, ¿vale? ¿Cuáles son? Estos viejos conocidos, que ya lo he sacado muchísimo en el canal, que es el champú y el acondicionador. O sea, con mini talla, porque yo lo he tenido, este creo que lo he tenido en grande y ya la última vez me lo compré, mentira, de estos productos que tú llevas en bases vacíos y puedes elegir luego productos así mini, pues lo cogí, porque podías elegir, ¿no? Y es el de aceite de oliva, es champú. Es para el pelo seco y dañado, ¿vale? Y el acondicionador también lo he estado utilizando porque ahora es verdad que tengo el pelo más largo y para cepillarme mejor el pelo. Me encanta esto. Si tienes el pelo seco y dañado, te va a aportar muchísima hidratación, te va a limpiar y no te va a quedar el pelo así grasoso. Normal, no, no, no. Si lo tienes seco no lo vas a tener grasoso. Pero que no te deja, no te deja ese acabado que tú dices, por Dios. Y si, sin embargo, si lo tenéis graso, ¿vale? Yo siempre recomiendo el de arroz. El de arroz ya sabéis que absorbe, cuando se te mojar, el de arroz, ¿no? Pues el arroz absorbe la grasa y es el que yo recomiendo porque, por ejemplo, el que mi chico utiliza, si tenéis el pelo seco, sin vida y sin vida, el pobre mío, está sin vida y grasa, ¿vale? Entonces, favoritísimo total. Vamos con labios. Si este me también ha estado marcado por algo, han sido que me han salido 5.000 herpes del estrés y del... Yo creo que fue de cosas químicas, ¿vale? De los vapores de la legión, lo que sea, me salieron 5 herpes, 5. Y tuvieron conmigo casi la mitad del mes. Aún así, yo me he estado protegiendo. Antes, cuando me salieron los herpes, ya no me eché estas cosas, ¿vale? Me eché, pues, mis tratamientos de herpes que yo llevo con los herpes toda la vida, ¿vale? Y ya, pues, sé qué productos echarme, cuáles me van bien, cuáles no me van bien, cuáles me tengo que echar en el proceso de iniciación del herpe, alfira del herpe, todo ese tipo de cosas. Pero sí he utilizado muchísimos productos para hidratar mis labios también. Tres productos. Para el día a día, digamos, el Butter Stick de Kiehl's con factor de protección 30. Me encanta. De hecho, este lo tenía, mirad lo que me queda. De hecho, este lo tenía en la casa. Al inicio, como traje las cosas y producto de limpieza, traje 2 o 3 productitos. Y entre ellos fue este para reaplicarme la hidratación. Y sobre todo, también con factor de protección 30. Y para por la noche, he estado utilizando dos cosas. Bueno, a ver, mirad lo que me queda, ¿eh? Este es de Elizabeth Arden, el típico 8 horas, ¿vale? Que es restaurador y lo puedes utilizar tanto para los labios como para los codos, como cualquier parte que tengas que restaurar. Es muy denso, ¿vale? Por eso siempre lo utilizo por la noche. Y yo, pues, sobre todo, lo he estado utilizando en los labios. Y por último, otro que me encanta, que es que mirad cómo va. O sea, es que queda nada absolutamente, queda nada, nada, nada. Que es la mascarilla de noche de la Nesh, ¿vale? Lip Skin Mask en vainilla, me encanta. Esta es la mini talla, que podéis conseguirlo en pack chiquititos, que te vienen bien varios productos de la Nesh. Y yo, por ejemplo, pues, tengo ya la grande, que ya tenía ganas de tener ya mi nueva cama y todas esas cosas, para sacar la grande y tenerla siempre conmigo. Que esta es Grapefruit. No me gusta tanto como la de vainilla, pero, o sea, es que tengo un pedazo, bote de manteca, de mascarilla de noche para labios. Y la verdad es que te lo restauras y al día siguiente, pues, te los ves, porque parece que te has metido, ha sido ya lo único, pero no te lo has metido. Bueno, yo no. Pero no sé, que me gusta mucho. Y después te puedes poner un labial fijo, mate, como este que llevo en Lolita otra vez. Y me encanta. Vamos con maquillaje. Vais a ver poco, porque es lo que os digo, cada vídeo de favoritos y de sesiones del mes es diferente porque en función, pues, lo que hayas hecho, ¿no? Yo maquillarme, me he maquillado lo justo para sentarme a grabar con vosotros, ¿no? Y no dejaros el vídeo nunca en la vida. Y algunas veces, pues, me he aplicado máscara de pestañas, yo que sé, porque a lo mejor he dicho yo que sé, le he de Merlí a la Ikea, a donde sea, a comprar cosas, ¿no? Y digo, mira, un poquito de alegría en la carita. Y el producto de maquillaje que más he utilizado, el único que voy a reseñar de favoritísimo, es la máscara de pestañas Super Hero de It Cosmetics. Esta cada vez que me la ponía en Ittory, yo que sé, claro, como ves con la mascarilla, lo único que se me veía en pestañas, era Mónica, por dios, y esa pestaña. Y esa pestaña, esta. Me encanta. La única pega que le pongo, que espero que pronto lo hagan, es que no es waterproof, ¿vale? Que no es resistente al agua. Pero es que te deja unas pestañas increíbles, con una sola capa, o sea, porque luego te lias a trabajarla si quieres, y es que es increíble. No sé, me encanta esta máscara de pestañas. De hecho, la he empezado a reutilizar este mes, porque la tenía ahí en el caoncito, mira, ahí son las máscaras de pestañas, y eso las tenía, las tengo ahí por marca, son cuatro cuadraditos, las tengo ahí por marca. Y digo, hoy voy a utilizar esta casi ya tiempo que no he utilizado, y al final es la que he estado utilizando este mes. Me encanta. Sobre todo, esta máscara de pestañas lo que nos va a aportar es negror, negrura, espesor, y un volumen increíble. Me encanta. Y ojalá, por favor, la saquen en versión waterproof, para que nos aguante todo el día. Vamos con otra decepción. Y es que si visteis este vídeo donde probé un montón de cositas de tratamiento, de charlo tiruri, hay cosas que me gustan, o hay cosas que no me gustan. Y entre ellas, ahí os lo dije, porque ahí veis la aplicación de cada uno de los productos, y todas esas cosas. Uno de los productos que no me gustó es la Magic Green de noche. A mí me encanta, y además que la ha sacado un millón de veces en favorito, la Magic Green Light, ¿vale? Que es la de día, que me encanta. Y la de noche es que no puedo con ella. Es una pena, ¿vale? Yo creo que a lo mejor a mi madre le gusta la textura, porque es verdad que es un producto que no lo voy a utilizar, pero porque no me apetece utilizarlo. Y es que la textura es una crema, pero es como si fuera que te pusieras una mascarilla de noche. De estas que te crea una película grasa, ¿vale? Y es que incluso esta noche, o sea, este mes que he tenido la piel más seca, me la podría haber echado. Mira, mi madre. Hablando de mi madre, me ha escuchado la crema. No me ha apetecido ni utilizarla, no sé. Es que te deja la sensación estar demasiado grasosa. Entonces, es un producto que no vamos a discutir. Con la tita Charlo no vamos a discutir de las propiedades y los beneficios que tiene esta crema. Pero, como siempre digo, es cuestión de gusto. Y a mí esta textura, incluso antes de irme a dormir, pues no me gusta. Entonces, pues para mí ha sido una excepción. Al igual que tengo favoritos de Charlo Tiruri, como siempre digo, no me puede gustar todo. Da igual que sea de pepita grilla, que sea de la tita Charlo. Pero, no todos los productos me tienen que ir bien ni me tienen que gustar. Vamos con algo que nos encanta y son protecciones solares. Aquí, obviación e inciso. Creo que la semana que viene o así, ya sabéis que yo hago muchísimo sorteo. Lo sabéis. Tanto por YouTube como por... De hecho, la semana pasada ganó una personita que ya tendrá su caja en su casa más de 220 euros en productos de tratamiento. O sea, a mí me encanta hacer sorteos, ¿vale? Y siempre soy yo la que saca de mi bolsillo los productos, o sea, de mi retén, del mueble de la jodicidad, los productos. Y yo me encargo de pagar el envío, de todo, ¿sabes? De gestionarlo todo. Porque son mis sorteos, pues son mis cosas. Pero la semana que viene, y yo suelo hacer muy pocos sorteos con marcas, porque me tiene que gustar la filosofía. Ya sabéis que yo... Pocas colaboraciones, sino pocas, 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 pocas. Porque no sé. No es porque no me lleguen, siempre lo digo. Todos los días, afortunadamente, tengo un montón de emails, pero no me cuadran, ¿no? Yo qué sé. Ya sabéis cómo soy yo. Yo soy muy especialista, ya lo sabéis. Total, que para mí me guste hacer un sorteo con una marca, ya me tiene que gustar. La marca, la filosofía, el cómo lo hacen, el que lleguen como yo, que te tiene que llegar los productos ya. Y la semana que viene, pero esto va a ser en Instagram, así que os animo a que me sigáis. Va a haber un sorteo. Tema, protecciones solares. Tema, tú eliges la protección solar. Temas, muchas ganadoras en ese sorteo. Tema, no digo más, que vais a flipar. Yo estoy deseando. No digo más. Y aparte, como voy a tener esas protecciones solares, pues aparte, pues voy a coger los productos, ¿no? Y os hablaré porque son protecciones solares para cada tipo de piel, para cada necesidad, para cada gusto. O sea, emoción. Tres protecciones solares que he estado utilizando muchísimo. La de Kiehl's, ¿vale? Que esta me queda nada por aquí. Y esta es la versión Aqua Gel. Es de 50, es de factor de protección, 50 PA++++, high protection, antipolución, y la fórmula es más líquida. De Kiehl's, ¿vale? Esta viene a 60 mililitros, como siempre os recomiendo, pues también que tenéis la versión más mini, que ese botecito no lo tengo porque lo regalé en un sorteo. Y la textura, para que lo veáis, aunque ya no he enseñado muchas veces, es como crema, pero es verdad que es mucho más ligerita. ¿Veis? Entonces, esta, por ejemplo, es la que siempre he tenido aquí en casa para reaplicarme. De casa salía con esta protección. Ya son las dos de Suntic. Una, sabes cuál es mi preferida, y la otra, no es que no sea mi preferida, pero prefiero otras. Pero he estado saliendo de casa con esta, con la Amtom Multibase, también de factor de protección, 50+, PA++++, y de la marca Suntic, de Mim. Y esta, la particularidad es que, lo voy a aplicar aquí, es más densa, y deja un poquito de tono, ¿vale? Deja un poquito de tono, entonces esta es la que he estado utilizando todos los días, antes de salir de casa, para venirme a cualquier lado. He estado utilizando, vamos, protecciones solares, es que yo no sé ni cómo no se me han acabado los botes. Y mi preferida, que es la que siempre os recomiendo, si tenéis mis gustos, es la Amset. Es un factor de protección, 35, PA++++, y esta es específica para piel sensible. Yo no es que tenga la piel sensible, pero es que adoro la textura. No deja nada grasa, esta la recomiendo siempre, si os tenéis que maquillar. Si no, pues yo, por ejemplo, me utilizo esta. Y esta es la textura, señoras y señores, ya os la he enseñado, pero es que es agua. ¿Veis? Se pone así un poquito, pero es que tú haces así ahora. Y... ¡Tachá! O sea, es agua, 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 agua. Me encanta. Entonces, estas son las tres protecciones solares que he estado utilizando este mes muchísimo. Y por fin, vamos por tratamiento, tratamiento... favoritísimo. Y me podréis decir, Mónica, te lo vi en el haul hace dos semanas. O sea, que no es del mes. Mirad lo que llevo. O sea, por aquí va y efectivamente en dos semanas. ¿Por qué? Porque me lo estoy aplicando mañana y noche. Son de estos serums que tú ves el efecto al momento de aplicártelo. Yo me lo apliqué, ¿no? Por probarlo. Ya sabéis que os enseñé dos. El restaura y otro. Os lo dejo por aquí. Y este, me dijiste, Pórica, pruébalo porque es lo del efecto Botox. Es de la marca Segel Clinical, que es una marca de aquí, de España, de Barcelona. Es un serum facial, efecto antiarrugas, Botox-like, hidratante e intensivo. Total, que yo digo, necesito restaurar mi piel y darle hidratación. Entonces, lo probé. Lo probé, me acuerdo, una noche. Empecé por la noche. Son gotitas. Yo me aplico, y es que me aplico tres gotitas y he gastado casi un dedito, ¿eh? Me lo apliqué por la noche. Se absorbe al momento. La textura es súper agradable. Es ligero, ¿vale? Porque es como una especie de aceite crema. Pero no te deja la piel aceitosa. Ya sabéis que a mí no me gusta la piel aceitosa. Y me levanté. El día siguiente, que digo, te levantas con la cara hinchada. Todos lo sabemos, ¿no? Que nos levantamos con la cara hinchada. Pero me levanté con la cara hinchada y ya me desesinchó, desesinchó, desesinchó. Ya me desin... Bueno, se me descongestionó cuando me tomé el café, patatín parada, y seguía con la piel increíble. Y digo, ¿cómo? Me lo aplico en la mañana. Y ahora me lo estoy aplicando mañana y noche. O sea, porque es que sientes la piel hidratada. Contiene un montón de ácido hialurónico. El ácido hialurónico, no sé si lo sabéis, pero en función de los diferentes pesos moleculares, interviene en diferentes capas de la piel. Entonces, tiene ácido hialurónico de diferentes tipos de peso molecular, ¿vale? Que nos va a retener la hidratación. Te notas la piel terza, elástica. Te notas la piel que yo debería tener por este medio me han debido de salir 7000 larrugas. Pero es que, de verdad, y tampoco he sido, tú me dices, Mónica, no sacas ninguna mascarilla. He utilizado bastante poca mascarilla porque es verdad que no tengo tiempo. Después yo le echo la bronca a mi hermana o a vosotros cuando me decís, es que no tengo tiempo ni para ponerme la mascarilla. Y yo, mira, me ha dicho una barbaridad, ¿no? Pero digo, mientras estás haciendo de vientre, te ponen la mascarilla. Digo, si hay mascarillas que has dejado actuar dos minutos, bueno, dos minutos haciendo de vientre. Y yo siempre le decía a mi hermana eso, ¿no? Que mascarilla, o a mi madre, ¿no? Mamá, que te puedes hechar una mascarilla, que mientras estás, yo qué sé, quitando la lavavajilla te puedes poner la mascarilla. Pero es verdad, literal, que yo todo este mes tampoco he tenido mucho tiempo de, bueno, entre tiempo y ganas, ¿no? Porque tú dices, ya te sientas en el sofá, te vas a pegar a la ducha, te pones tu pijama y tú dices, uf, ahora me tengo levantada para ponerme una mascarilla. Ahora ya os entiendo, ¿vale? Os entiendo cuando me decís que no tengo tiempo ni para ponerme una mascarilla, Mónica. No, o eso. Pues yo en este mes no he tenido mucho tiempo para ponerme mascarilla, pero es que no me ha bastado estas últimas semanas. Me encanta, me encanta, me encanta. Y de hecho, tengo dos mascarillas de esta marca que tengo ahí para probarlas, pero no las he probado. O sea, es que no voy a, ¿para qué os voy a mentir? Os voy a decir, sí, me he tratado mucho la piel, está maravillosa. No. O sea, no me ha dado tiempo de ponerme una mascarilla y las tengo en el baño, así, pam. En plan, Mónica, acuérdate, ¿no? Que son novedades, pues pruébalas. Pero dije, nada, de verdad, os lo recomiendo muchísimo. Yo os dije que, de hecho, me he metido en la página web por leer las propiedades y eso, y me ha salido un pop de estos que tienen 10 euros de descuento en la primera compra. 10 euros de descuento en la primera compra. Y a mí me han dado un código que lo dejo por aquí, ¿vale? No es afiliado ni nada, ¿vale? Simplemente, pues yo qué sé, pues me mamaron los productos Entonces, si queréis probarlo, yo de verdad os lo recomiendo muchísimo. Ya sabéis que yo siempre os digo, comprad las mini tallas por si acaso, pero os lo recomiendo muchísimo. Pero aún así, si no os atrevéis, tenéis los sets de seruncito, ¿vale? Porque este, al fin y al cabo, contiene 30 mililitros. Tenéis packs de seruncito y está muy bien de precio. Enamorada de este serum, de verdad, de verdad, de verdad, os lo prometo que estoy enamorada de este serum porque a mí me gusta, ya sabemos que la cosmética te tienes que estar probando durante 15 días, 20 días, un mes, ¿no? Para tú ver los efectos. Pero son de estos productos que tú te ves el efecto inmediato. Y pues, no es que sea mejor que otro que veas el efecto dentro de 20 días, pero te alegra, Tú dices, se nota que me estoy echando crema, ¿no? Se nota, ¿no? Se nota, ¿no? De verdad, favoritísimo. Me está aplicando este serum y como ya me hidrataba muchísimo, me notaba la piel firme, elástica, flexible, de verdad, una maravilla, de verdad, una maravilla. He estado utilizando esta crema que ya es la segunda vez que la utilizo, que es la de Caléndula. Pone serum, o sea, está infusionado como un serum, pero es una crema súper ligera, de Caléndula de Kiehl's. Mirad, es que solo de este mes. Es muy ligera y entonces lo he estado utilizando porque me ponía el serum, la cremita y ajuí. ¿Vale? Bueno, en la protección sola. Huele muy bien, se absorbe muy bien y te protege y te mantiene la piel hidratada. Entonces, esta me gusta muchísimo porque es eso, porque tiene, es una crema, pero tiene las propiedades de un serum. Entonces, mola más porque tienes ahí doble protección. Otro favorito de los rápidos, las veces que he ido a maquillarme para grabar, como os digo, ¿no? Para grabar un vídeo de YouTube o para, así que me ha apreciado un poquillo maquillarme, he estado utilizando favoritas las brochas. A ver, los pinceles os los recomiendo muchísimo, pero vamos, muchísimo, de fibra sintética, no pesan nada, se limpian súper fácil, no despintan, se trabajan muy bien, difuminan muy bien, los adoro. Pero es verdad que, por ejemplo, a mí me encanta la brocha de esto, Zoeva, lo sabéis, evidentemente las brochas de Zoeva valen mucho más que esto, por eso me gusta tanto esto, porque en relación calidad-precio son una maravilla. Pero es verdad que si me habéis visto, brochas, brochas de rostro utilizo pocas de Zoeva, casi siempre utilizo pinceles de ojo. Por eso quiero destacar, ¿no?, en estos favoritos las brochas también de la marca Beauty Bay porque las he estado utilizando muchísimo. Estas están limpias del maquillaje que utilicé el martes. Maravilla, de verdad. Las de polvo las utilizo para todo, para sellarme la zona del contorno de ojo. O hice una revisión de cada una de ellas en el vídeo este de que estuve utilizándolas durante 20 días y que os digo cuáles son favoritos y cuáles son de sesiones durante 20 días reales y os pongo clito. Me encantan. Estas brochas, de verdad, que han sido un descubrimiento. Ya es el segundo pack que tengo y es que estoy totalmente enamorada de ellas y obviamente las tenía que destacar en este mes porque si he utilizado algunas brochas para maquillarme este mes han sido esas. Y bueno, por último, por último, por último, el contorno de ojo que he estado utilizando sobre todo estas dos últimas semanas es este. De verdad, porque gustan tanto las cosas de Lancome. El contorno de ojos de la línea Dungentific, que sabéis que ese serum me caso yo con él, pero este es el contorno de ojos. Este venía en uno o dos de los calendarios de aviento. Viene bastante cantidad de 5 mililitros y a mí es que me queda ya nada. O sea, no lo vais a ver porque es blanco y transparente, pero bueno, tampoco es que me enfoque mucho. Es ligero, pero es una maravilla. De verdad, te hidrata, te las arruguitas, te elsa, todo. Me encanta, de verdad. Y entonces he estado utilizando sobre todos estos productos y son favoritos súper mega reales. Los míos siempre, bueno, los míos, supongo que las de todos los creadores de contenido, pero que ha sido súper real porque literalmente, he tenido que embalar todas las cosas, ¿no? Para irme la trayendo poquito a poquito y me dejé un F-C-S con X cosas. Entonces, entre ellas son estas porque las otras estaban todas embaladas. No sabía ni dónde estaba el cepillo de dientes. Imaginaros para buscar yo otra cremita para enseñaros, ¿sabes? Que no, literal, literal que es que no sabía dónde estaban las cosas. Entonces eso, dejé, claro, yo tengo tantos productos para probar, para crear contenido, patatín, patatá, que digo, Mónica, como de gestos para los últimos, te llevas aquí tres días embalando cosas, ¿no? De productos de tratamiento de maquillaje. Digo, la selección, cariño mío, como si fueras hacer un vídeo y tienes que coger los productos y meterlos en la cesta y sentarte aquí a grabar. Pues yo igual, cogí X productos que sabía que varios, no, porque sabía que la piel estaba, la piel estaba que un día me salía yo que sé aquí una flor, yo que sé, estaba rarísima la piel, estaba rarísima. Entonces cogí unos pocos productos y digo, espero que me estén funcionando sobre todo para esta nueva etapa. Nada más familia, que espero que os haya gustado, si es así no te olvides de darle like, déjame en comentarios si has probado alguno de estos productos o te ha entrado el ansia viva de probar alguno de estos productos. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y sígueme en mis redes sociales para tener novedades de este tipo como a las imágenes que habéis visto. Y recordad también que dejo los enlaces en la cajita de información también con todos los códigos de descuento que sé para que os ahorréis dinerito si os hace falta algo, si queréis comprar algo para regalo de la madre, para lo que queráis, ¿vale? Y muchísimas gracias si lo utilizáis, si compráis desde mi enlace. Yo aquí me despido, os mando un besazo enorme y nos vemos la semana que viene con dos videos nuevos. ¡Suscríbete al canal!